Ya, I know that I let you down, listen to it to say sorry now ¿Qué, Juaco? ¿Paco? ¿Paco? ¡Paco, la concha de tu madre, Juaco! Mira, mira, piquela ahí, guacho. Está dando un piquelazo. Mira, mira, ¿te digo algo? ¿Un secreto? Pero no se lo cuenta nadie. ¿Te lo digo? Si escribís en el 6, si escribís 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5 Che, esto es falso, boludo. Te aparece la lista de quiénes son traidores. 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5 Y te aparece la lista. Y quién es traidor y quién no. Ahora lo saben todos, boludo. ¿Para qué lo decís? Adentro, niña, adentro, niña, adentro, niña. Fíjate, fíjate. Era él, era él. No lo digan, o sea, no parten el rumor porque si no... Ah, no. ¿Te apareció? Sí, marcote, boludo. ¿Viste? Vos cállate, vos cállate. Marcos. No lo haga, vos cállate. Como es 1 barra 2 barra 4... No. 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5. Del 1 al 5 y te aparece. Pero no lo cuente y no grabe porque si no después landen y me echa la mierda. No grabaste. No grabaste. No grabaste. 1 barra 2 barra 3, barra 4, barra 5, si te aparece, mira pikachu, osea es 1 barra 2, barra 3 barra 4, barra 5, del 1 al 5, no, barra 5 no, porque te haka como el otro, si, si, te aparece, como que no, solo por el 5, si te haka como el otro, el otro es acá no tengo, osea no soy de la cumbula, que tengo la selección no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, te lo juro, no te lo creo, no te lo creo aaaaaaaaaaaaaaaaaág uuuhhhhhh o xiiiccojo Basically me cargas, pará, pará Hola Hola Chao Ah 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 oo Uy voy a morir TieneBone La pelata voy a boli ¿Qué haces? Ah, era blanco Digo, bueno Mi hija Uhhh, faca, faca No Que reflejo del inter Chau, son LAUGA, HOTO DE PUTA Chau 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 ¡Suscríbete!